Manzana Ringo Manzana Ringo Manzana Ringo Manzana Ringo Deporte Sporz Deporte Sporz Deporte Deporte Jardín 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 Profesor Sensei Profesor Sensei Profesor Sensei Profesor Sensei Hormiga Ari Hormiga Ari Hormiga Ari Hormiga Ari Baca Giun Baca Giun Baca Giun Baca Giun Cerdo Buta Cerdo Buta Cerdo Buta Cerdo Buta Baca Mantener Keep Mantener Keep Mantener Keep Mantener Keep Hoesho Kuma Hoesho Kuma Hoesho Kuma Hoesho Kuma Kuma Raton Maus Raton Maus Raton Maus Raton Maus Manzana Ringo 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 Deporte Sports Deporte Sports Jardín Tien Jardín Tien Profesor Deporte Jardín Jardín Eher kab pare Jardín Majestero Jardín Jardín Expansion Ed제 Mantener. Keep. Mantener. Keep. Hoso. Kuma. Hoso. Kuma. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Zebra. Chimauma. León. León. Lleón. León. Lleón. Lleón. ¿Qué es lo que se llama? 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 Amigo Estudiante Escritorio Escritorio ¿Qué es lo que se llama? 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 estudiante escritorio tiza flor flor cuerpo carada cuerpo carada cuerpo carada Cuerpo Cuerpo Dedo 指 Dedo 指 Dedo 指 Dedo 指 Brazo Ude Brazo Ude Brazo Ude Brazo Ude Mano Hando Mano Hando Mano Mano Hando Cara Men Cara Men Cara Men Cara Men Oreja Mimi Oreja Mimi Oreja Mimi Oreja Mimi Ojo Me Ojo Me Ojo Me Ojo Me Nariz Hana Nariz Hana Nariz Hana Nariz Hana Boka Cuchi 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 Boka Cuchi Boka Cuchi Flor Hana 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 Cuerpo Carada Cuerpo Carada Dedo Yubi Dedo Yubi Brazo Ude Brazo Ude Mano Mano Hando Mano Hando Cara Men Cara Men Oreja Mimi Oreja Mimi Ojo Me Ojo Me Nariz Hana Nariz Hana Boka Cuchi Boka Cuchi Pie Asi Pie Asi Pie Asi Pie Asi Cuello Neck Cuello Neck Cuello Neck Cuello Neck Chicken Cuello Ramen Food Cuello 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 Pollo Chiquín Pollo Chiquín Pollo Chiquín Pez Chacana Pez Chacana Pez Chacana Pez Chacana carne de vaca,牛肉 carne de vaca,牛肉 carne de vaca,牛肉 carne de vaca,牛肉 hun pan, pan hun pan, pan hun pan, pan hun pan, pan huevo, tamango huevo, tamango huevo, tamango patata, jagai mo patata jagai mo patata jagai mo patata jagai mo caramel candy caramel candy caramel candy caramel candy pie 足 pie 足 cuero neck cuero neck comida food comida food pollo chicken pollo chicken pez chakana pez chakana carne de vaca 牛肉 carne de vaca 牛肉 hun pan pan hun pan 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 huevo tamango tamango huevo tamango patata jagai mo patata jagai mo caramel candy caramel candy arroz gohan arroz gohan arroz gohan arroz gohan azúcar sugar azúcar sugar azúcar sugar azúcar sugar sugar mermelada jam mermelada jam mermelada jam mermelada jam agua 水 agua 水 agua 水 agua 水 leche milk leche milk leche milk leche milk lo siento go-me-na-sai lo siento go-me-na-sai lo siento go-me-na-sai lo siento go-me-na-sai marron 褐色 marron 褐色 marron 褐色 marron 褐色 saber 知っている saber 知っている saber 知っている saber 知っている ver miru ver miru ver miru ver miru ir 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 haros go-han go-han arroz go-han azúcar sugar azúcar sugar mermelada jam mermelada jam agua agua 水 agua 水 agua 水 leche milk milk leche milk lo siento go-meh go-meh no-so lo siento go-meh go-meh na-say marron 褐色 marron 褐色 saber 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 知っている ver miru ver Miru Ir Iku Ir Iku Contar You Contar You Contar You Contar You Bonita Kawaii Bonita Kawaii Bonita Kawaii Bonita Kawaii Escucha Kiku Escucha Kiku Escucha Kiku Escucha Kiku ven Ayuda. 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 Decir. You. Decir. You. Decir. You. Decir. You. Otonio. Aki. Otonio. Aki. Otonio. Aki. Otonio. Aki. Sentar. Suadu. Sentar. Souaru. Sentar. Suar. Sentar. Suar. Yamada. Kouru. Yamada. Kouru. Yamada. Kouru. Yamada. Kouru. contar, you, contar, you, bonita, kawaii, bonita, kawaii, escucha, kiku, escucha, kiku, ben, kite, ben. kite, gestar, stando, gestar, stando, ayuda, tasukete, ayuda, tasukete, decir, yuu, decir, yuu, otoño, aki, otoño, aki, sentar, suaru, sentar, suaru, llamada, call, llamada, call, mira, mite, mira, mite, mira, mite, mira, mite, mira, mite, hamaro, o, nígai, hamaro, nígai, hamaro, nígai, hamaro, nígai. Traer Hacer 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 作る、 tener、持ってる、 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 Asi Pierna Asi Pierna Asi Pierna Asi Comprar Kou niu Comprar Kou niu Comprar Kou niu Comprar Kou niu Hornear Yaku Hornear Yaku Hornear Yaku Hornear Yaku Kerer Hoshii desu Kerer Hoshii desu Kerer Hoshii desu Kerer Hoshii desu Hervir Futtou sa selu Hervir Futtou sa selu Hervir Futtou sa selu Hervir Futtou sa selu Mira Mite Mira Mite Amargo Nigai Amargo Nigai Freir Chigyo Freir Chigyo Hacer Fukuru Hacer Fukuru Tener Mottelu Tener Mottelu Mottelu Pierna Asi Pierna Asi Comprar Koungu Komprar Koungu Koungu Hornear Yaku Hornear Yaku Kerer Kerer Hoshii desu Kerer Hoshii desu Herbir FUTTOU SA SERU HERBIER FUTTOU SA SERU KORER HASHIRU KORER HASHIRU KORER HASHIRU KORER HASHIRU HUGAR ASOBI MASU HUGAR ASOBI MASU HUGAR ASOBI MASU HUGAR ASOBI MASU KORTAR KUTTOU KORTAR KUTTOU KORTAR KUTTOU KORTAR KUTTOU K HolAR ¡Saltar! ¡Gracias! 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 待つ espere 待つ espere 待つ captura catch captura catch captura catch captura catch correr 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 jugar 遊びます jugar 遊びます cortar cut cortar cut llorar 泣く llorar naku saltar jump saltar jump canta utau canta utau gracias gracias 感謝 gracias 感謝 vestir kilu vestir kilu espere mat 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 captura catch captura catch nublado comori nublado comori nublado comori nublado кu mori danza 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 Lavar Arau Lavar Arau Lavar Arau Lavar Arau Detener Yaめる Detener Yaめる Detener Yaめる Detener Yaめる Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Caminar Arruku Caminar Arruku Caminar Arruku Caminar Arruku Navar Oyo Nadar Oyo Nadar Oyo Nadar Oyo Pogu Despues Ato ni Despues Ato ni Despues Ato ni Ato ni Abajo Down Abajo Down Abajo Abajo Down Clima Clima Tenki Clima Clima Tenki Clima Tenki Nublado 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 Kumori Danza Dance Danza Dance Lavar Arawu Lavar Arawu collision teисл Nubi Nubu Tujira Zubu Nagar Thuição nadar 泳ぐ nadar 泳ぐ después あとに después あとに abajo down abajo down un clima 天気 clima 天気 morir 死ぬ morir 死ぬ morir 死ぬ morir 死ぬ volar 飛 volar 飛 volar 飛 volar 飛 purpura むらさきの purpura むらさきの purpura むらさきの purpura 紫のポールによってポールによってポールによってポールによって temprano 早い コロバタ ネクタイ アフェラ デル アフェラ デル アフェラ デル アフェラ デル 変 に 変 に 変 に 変 に めぐした 好き ビビル 内部 ビビル 内部 ビビル 内部 ビビル 内部 モリル 死ぬ モリル 死ぬ ボラル 飛ぶ ボラル 飛ぶ Purpura Mura saci no Purpura Mura saci no Por Ni yo te Por Ni yo te Temprano Hayay Temprano Hayay Corbatca Nectar Corbata Neku-tai Afuera Deru Afuera Deru Hen Ni Hen Ni Me gusta Suki Me gusta Suki Vivir Live Vivir Live Muy Very Muy Very Muy Muy Very Frio Cold Frio Cold Cold Frio Cold Frio Cold Grande L Big 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 Large OOKI Seco DO NAY Seco DO NAY Seco DO NAY Seco DO NAY COMPLETO IMPAI COMPLETO IMPAI COMPLETO IMPAI COMPLETO IMPAI BUENO YOI BUENO YOI BUENO YOI BUENO YOI OTRA VEZ FTA TABI OTRA VEZ FTA TABI OTRA VEZ FTA TABI OTRA VEZ FTA TABI ALEGRE URESI ALEGRE URESI ALEGRE URESI PRESENTE PRESENTE PRESENTO PRESENTE PRESENTO PRESENTO PRESENTE PRESENTO SUCIO YOGORETA SUCIO YOGORETA SUCIO 汚れた 汚れた 非常に 非常に 凍 凍 凍 大きい 大きい extraordinary 大きい 二十分 二十分 今度 Otra vez. Futatabi. Alegre. Uresi. Alegre. Uresi. Presente. Presento. Presente. Presento. Sucio. Yo goreta. Sucio. Yo goreta. Pequeña. Chisai. Pequeña. Chisai. Pequeña. Chisai. Pequeña. Chisai. Uwai. Kool. Uwai. Kool. Uwai. Kool. Uwai. Kool. Rápido, haiai, malo, warui, malo, warui, malo, warui, malo, warui, malo, warui. malo, warui, solo, hittori de, solo, hittori de, solo, hittori de, solo, hittori de, haora, ima, haora, ima, haora. 今, ahora,今, limpiar, cream, limpiar, cream, limpiar, cream, limpiar, cream, triste, canasí, triste, canasí, triste, canasí, dulce, amai, dulce, amai, dulce, amai, dulce, amai, fácil, cantang, fácil, cantang, fácil, cantang, pequeña, chisay, pequeña, chisay, guay, cool, rapido, haiai, rapido, haiai, malo,悪い, malo,悪い, solo, 一人で, solo,一人で, ahora,今, ahora,今, limpiar, cream, limpiar, cream, triste, triste, canasí, triste, canasí, dulce, amai, dulce, amai, fácil, cantang, fácil, corto, short, corto, short, corto, short, corto, short, corto, short, alto,高i, alto,高i, alto, Alto. Permanecer. 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 Difícil. Hard. Difícil. Hard. Difícil. Hard. Difícil. Hard. Joven. Wacai. Joven. Wacai. Joven. Wacai. Joven. Wacai. Movimiento. Ugoku. Movimiento. Ugoku. Movimiento. Ugoku. Movimiento. Ugoku. Largo. Largo. Naga이. Des. Largo. Nagai. Des. Largo. Nagai. Nagai. Des. Lento. Lento. Amarillo. T. Amarillo. T. Amarillo. T. Amarillo. T. Pobre. Mazushi. Pobre. Mazushi. Pobre. Mazushi. Corto. Shorto. Corto. Shorto. Alto. T. Alt. Takai. Permanecer. Taisai. Permanecer. Taisai. Difícil. Hado. Difícil. Hado. Joven 若い Joven 若い Movimiento Ugoku Movimiento Ugoku Largo Nagai desu Largo Nagai desu Lento Slow Lento Slow Amarillo Ti Amarillo Ti Pobre Masushi Pobre Masushi Caliente Hot Caliente Hot Caliente Hot Caliente Hot Antiguo Frui Antiguo Frui Antiguo Frui Antiguo Frui Verde Midori Verde Midori Verde Midori Verde Midori Negro Negros Quro Negru Quro Negru Negru Quro 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 Gris Qure Curé, gris, curé, azul, ao, azul, ao, azul, ao, azul, ao, azul, ao, Cabra, Yanji, Cabra, Yanji, Cabra, Yanji, Pecho, Muño, 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 Pe Elefante Serpiente Serpiente Caliente Antiguo Frui Verde Medo Verde Medo Negro Curo Negro Curo Gris Cure Gris Cure Azul Aho Cabra Yagi Cabra Yagi Pecho Mune Pecho Mune Elefante Toe Elefante Toe Serpiente Hevi Hevi Serpiente Hevi Delfin Iluca Delfin Iluca Delfin Iluca Delfin Iluca Pato Ahir Pato Ahir Pato Ahir Pato Ahir Mojo Mojado Mojado theo For the Hikui, bajo, hikui, bajo, hikui, hombro, shoulder, hombro, shoulder, hombro, shoulder, hombro, shoulder, diente, ha, diente, ha, diente, ha, diente, ha, rodilla, hiza, rodilla, hiza, rodilla, hiza, codo, hizi, codo, hizi, codo, hizi, codo, hizi, dedo del pie, tsumasaki, dedo del pie, tsumasaki, pulgar, oya yubi, 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 pulgar, Iruca Pato Ahir Pato Ahir Mojado Nureteiru Mojado Nureteiru Bajo Hikui Bajo Hikui Ombro Shoulder Hombro Shoulder Diente Ha Diente Ha Rodilla Hiza Rodilla Hiza Codo Hiji Codo Hiji Dedo del pie Tsumasaki Dedo del pie Tsumasaki Pulgar Oya yubi Pulgar Oya yubi Atrás Back Atrás Back Back Atrás Back Atrás Back Estómago I Estómago I Estómago I Estómago I Dentista Shikai Dentista Shikai Dentista Shikai Dentista Shikai Enfermera Násu Enfermera Násu Enfermera Násu Enfermera Násu Bombeiro 消防士 Bombeiro 消防士 Bombeiro 消防士 Bombeiro 消防士 Fondo Soko Fondo Soko Fondo Soko Fondo Soco Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Job Familia Kazoku Familia Kazoku Familia Kazoku Familia Kazoku Abuelo Sofu Abuelo Sofu Abuelo Sofu Abuelo Sofu Abuela Sobo Abuela Sofu Abuela Sofu Abuela Sofu Atrás Back Atrás Back Estómago I Estómago I Dentista Shikai Dentista Shikai Enfermera 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 Nurse Bombero 消防士 Bombero 消防士 Fondo Soco Fondo Soco He familia 家族 familia 家族 abuelo sofu abuelo sofu abuela sobo abuela sobo madre haha madre haha madre haha madre haha padre otoosan padre otoosan padre otoosan padre Otoosan Tio Oji Tio Oji Tio Oji Tio Oji Tia Oba Tia Oba Tia Oba Oba Tia Oba Iho Musco Iho Musco Iho Musco Iho Musco Iha Musume Iha Musco Iha Musco Iha Musco Me Sobrina Me Sobrina Me Sobrina Oji 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 Cuaderno Noto Cuaderno Noto Cuaderno Noto Noto Cuaderno Noto Bolso Back Bolso Back Bolso Back Bolso Back Madre 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 Myho Madre Mother Madre 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 Oba Hijo Músco Hijo Músco Hija Músume Hija Músume Sobrina Mée Sobrina Mée Sobrino Oi Sobrino Oi Cuaderno Note Cuaderno Note Bolso Bag Bolso Bag Tijeras Hasami Tijeras Hasami Tijeras Hasami Tijeras Hasami Lápiz Empli Lápiz Empli Lápiz Empli Lápiz Empli Lápiz Borrador Borrador 消しゴム Borrador 消しゴム Borrador 消しゴム Borrador 消しゴム Regla Regla Jogu Regla 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 Jogu Regla Jogu Jogu Pegamento Nori Pegamento Nori Pegamento Nori Desayuno Asagohan Desayuno Asagohan Desayuno Asagohan Desayuno Asagohan Almuerzo Danchi Almuerzo Danchi Almuerzo Danchi Almuerzo Danchi Cena Dinar Cena Dinar Cena Dinar Cena Díner Cocina Kitchin Plato Plate 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 Tijeras Hasami Tijeras Hasami Lápiz Empitsu Lápiz Empitsu Borrador Kesgomu Borrador Kesgomu Regla Jogu Regla Jogu Pegamento Nori Pegamento Nori Desayuno Asagohan Desayuno Asagohan Almuerzo Ranchi Almuerzo Ranchi Cena Díner Cena Díner Cucina Kitchin Cucina Kitchin Plato 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 Praga Plato shops TenedOR Precis Tenedor appu Tenedor enjoys ¡Nai fu! ¡Yasai! ¡Vegetal! 野菜 vegetal 野菜 pimienta 胡椒 pimienta 胡椒 pimienta 胡椒 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 cerdo 豚肉 cerdo 豚肉 cerdo 豚肉 cerdo 豚肉 サンドウィッチ サンドウィッチ ドローパエ フク Ropa Fuku Sonbrero 布isi Sombrero 帽子 Sombrero 帽子 Botas Boots Botas Boots Botas Boots Botas Boots Falda Skato Falda Skato Falda Skato Falda Skato Tenedor Falk Tenedor Falk Cuchillo Knife Cuchillo Knife Vegetal Yassai Vegetal Yassai Pimienta Cochou Pimienta Cochou Cerdo Varios Boutaniku Certo Boutaniku Sandwich 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 Ropa 服 ropa 服 ソンベロ 帽子 ソンベロ 帽子 botas ブーツ ボタス ブーツ ファルダ スカート ファルダ スカート チャケタ ジャケット チャケタ ジャケット チャケタ ジャケット チャケタ ジャケット カミサ シャツ カミサ シャツ カミサ シャツ カミサ シャツ パンタロンネス ズボン パンタロンネス ズボン パンタロンネス ズボン パンタロンネス ズボン コストソ 高価な コストソ 高価な コストソ 高価な コストソ 高価な フューバーサッカー 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 ビシクレタ ジテンシャ ビシクレタ Bicicleta Tennis 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 Volleyball Ball basketball Ball button Volleyball Balletball 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 Badminton 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 Baseball 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 Taxa 5 Jacket 5 Advertise Pol Regular Shatsu Camisa Shatsu Pantalones Zubon Pantalones Zubon Gostoso Góxana Gostoso Góxana Fútbol Sáccar Fútbol Sáccar Bicicleta Jiténsha Bicicleta Jiténsha Ténis 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 Voleibol Balletball 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 Badminton 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 Béisbol Yákyú Béisbol Yákyú Punto Pointo Punto Pointo Punto Pointo Pedir Pedir Tazuneru Pedir Tazuneru Pedir Pedir Tazuneru Pedir 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 やってみる Cocinar Cook Cocinar Cook Cocinar Cook Cocinar Cook Entender わかる Entender わかる Entender わかる Entender わかる Escribir 書きます Escribir 書きます Escribir 書きます Escribir 書きます Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Hablar Hanas Hablar Hanas Hablar Hanas Hablar Hanas Hanillo 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 leer 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 tratar やってみる tratar やってみる cocinar cook cocinar cook entender わかる escribir 書きます escribir 書きます pensar と思う pensar と思う hablar 話 hablar 話 hang ring hang ring gen ar に り nar 塗り き な を し Chau san. De gar. Tsk. De gar. Tsk. De gar. Tsk. Llegar. Tsk. Cambio. Hénka suru. Cambio. Hénka suru. Cambio. Hénka suru. Cambio. Hénka suru. Beber. Do link. Beber. Do link. Beber. Beber. Do link. Beber. Do link. Hénseñar. Oshieru. Hénseñar. Oshieru. Hénseñar. Oshieru. Hénseñar. Oshieru. Necesitar. 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 Hén Texas. Necesitar. Hénes. Hénes. Oshieru. Dar. Ataeru. Dar. Ataeru. Dar. Ataeru. Dar. Ataeru. Responder. Kaito. Responder. Kaito. Responder. Kaito. Responder. Kaito. Aprender. Manabu. Aprender. Manabu. Aprender. Manabu. Aprender. Manabu. Genar. Nuri tubushi. Genar. Nuri tubushi. Halabanza. Chau san. Halabanza. Chau san. Llegar. Tuku. Llegar. Tuku. Cambio. Henka suru. Cambio. Henka suru. Beber. Drink. Beber. Drink. Henseñar. Oshieru. Henseñar. Oshieru. Necesitar. Kitsiyo. Necesitar. Kitsiyo. Dar. Ataeru. Dar. Ataeru. Responder. Kaito. Responder. Kaito. Aprender. Manabu. Aprender. Manabu. Terminar. Oeiru. Terminar. Oeiru. Terminar. Oeiru. Terminar. Oeiru. Comer. Taberu. Comer. Comer Descanso Paga Estudiar Chousa Estudiar Chousa Estudiar Chousa Estudiar Utilizar 使います Utilizar 使います Utilizar 使います Utilizar 使います Pagar Chop Pagar Chop Chopp Picar Chopp Picar Chopp obtener 取得する obtener 取得する obtener 取得する obtener 取得する encontrar encontrar 見つける encontrar 見つける encontrar 見つける encontrar 見つける cambiar Switch cambiar Switch cambiar Switch Switch Cambiar Switch Terminar Oeru Terminar Oeru Comer Taberu Comer Taberu Descanso 残り Descanso Paga 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 Estudiar Chousa Estudiar Chousa Utilizar Utilizar Picar Chop Picar Chop Obtener 取得する Obtener 取得する encontrar 見つける encontrar 見つける cambiar Switch cambiar Switch Crescer 成長 Crescer 成長 する crescer 成長 する crescer 成長 する pintar Paint Pintar Paint Pintar Paint Pintar Paint Pintar Tomar Toる Tomar Toる Tomar Toる Tomar Toる Esperanza Kivou Esperanza Kivou Esperanza Kivou Sonreír Kivou Sonreír Simailu Sonreír Simailu 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 Sonreír Simailu Giro Junban Giro Junban Giro Junban Giro Junban Empujar Os Empujar Os Empujar Os Empujar Os Seguir Folhosur Seguir Folhosur Seguir Folhosur Seguir Folhosur Folhosur Preocupación Sinpai Preocupación Sinpai preocupación, sinpai, preocupación, sinpai, dormir, sinmin, dormir, sinmin, dormir, sinmin, crecer,成chouする, crecer,成chouする, pintar, peinto, pintar, peinto, tomar, toru, tomar, toru, esperanza,希望, esperanza,希望, sonreír, smile, sonreír, smile, giro, 順番, giro,順番, empujar,押す, empujar,押す, seguir, followする, seguir, followする, preocupación, sinpai, preocupación, sinpai, dormir, sinmin, dormir, sinmin, odio, kirai, odio, kirai, odio, kirai, excusa, iba que, excusa, iba que, excusa, iba que, excusa, 言い訳, sueño,夢, 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 vender, uru, vender, uru, vender, uru, vender, uru, pedir prestado, carite, pedir prestado, carite, gritar, saquebu, gritar, saquebu, gritar, saquebu, gritar, saquebu, gritar, saquebu, amor, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, disfrutar, 楽しい, disfrutar,楽しい, 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 disfrutar, tono shei, shouting, Alar, hík, halar, hík, halar, hík, halar, hík, conducir. Doraibu. Conducir. Odio. Kirai. Odio. Kirai. Excusa. Iyibake. Excusa. Iyibake. Sueño. Yume. Sueño. Yume. Vender. Uru. Vender. Uru. Pedir prestado. Carite. Pedir prestado. Carite. Gritar. Sakebu. Gritar. Sakebu. Amor. Ai. Amor. Ai. Disfrutar. 楽しい. Disfrutar.楽しい. Hallar. Hiku. Hallar. Hiku. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Matar. 殺します. Matar. 殺します. Matar. 殺します. Matar. 殺します. Cepillo. Cepillo. Migoきます. Cepillo. Migoきます. Cepillo. Migoきます. Перder. Invitación Recoger Comprobar Llevar Pasar 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 Bento show 風が強い Bento show 風が強い Bento show 風が強い Bento show 風が強い Correo 郵便物 Correo 郵便物 Correo 郵便物 Correo 郵便物 Matar 殺します Matar 殺します Cepillo Megakimasu Cepillo Megakimasu Perder Misu Perder Misu Invitación Sassou Invitación Sassou Recoger Pick Recoger Pick Comprobar Check Comprobar Check Llevar 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 Pasar 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 Bento show 風が強い Ventus 風が強い Correo 郵便物 Correo 郵便物 Feo Miniki Feo Miniki Feo Miniki Feo Risa Risa 笑い Risa 笑い Risa 笑い Risa 笑い Espectaculo Miseru Espectaculo Miseru Espectaculo Miseru 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 Soplo Brow Soplo Brow Brow Soplo Brow Brow Soplo Brow Brow Visitar 訪問 Visitar 訪問 Visitar 訪問 Visitar 訪問 訪問 Poner Putto Poner Poner Putto Putto Poner Putto Poner Putto Sostener Hold Udo Sostener Hold Sostener Hold Hold Sostener Hold Sostener Husinar 功 Penbjar Hénbier 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 Agila Wasi Agila Wasi Agila Wasi Agila Wasi Agrio Sawa Agrio Sawa Agrio Sawa Agrio Sawa Feo Miniki Feo Miniki Risa Warai Risa Warai Espectaculo Misiru Espectaculo Misiru Soplo Pro Soplo Pro Visitar Homo Visitar Homo Poner Putto Poner Putto Sostener Hold Sostener Hold Hénbier Ocuru Hénbier Ocuru Agila Wasi Agila Wasi Wasi Agrio Sawa Agrio Sawa Grueso Atsui Grueso Atsui Grueso Atsui 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 Atravesde Mukai Atravesde Mukai Atravesde Mukai Atravesde Mukai Enfermo Biouki Enfermo Biouki Enfermo Biouki Enfermo Biouki Sediento Nodo 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 Gakawaii Sediento Nodo Nodo Gakawaii ambos Ryoho Hacia atrás Ushiromuki Hacia atrás Ushiromuki Hacia atrás Ushiromuki Hacia atrás Ushiromuki Débiles Yoai Débiles Yoai Débiles Yoai Débiles Yoai Barbero Dihatsushi Barbero Dihatsushi Barbero Dihatsushi Barbero Dihatsushi Alrededor Mawari Alrededor Mawari Alrededor Mawari Alrededor Mawari Fuerte Cioi Cioi Fuerte Cioi Fuerte Cioi Fuerte Cioi Grueso Atsui Grueso Atsui Atusui Mucay A través de Mucay Enfermo Biouki Enfermo Biouki Sediento Nodo ga kawaiite. Sediento. Nodo ga kawaiite. Ambos. Ryoho. Ambos. Ryoho. Hacia atras. Ushiro muki. Hacia atras. Ushiro muki. Débiles. Yoai. Débiles. Yoai. Barbero. Lihatsu shi. Barbero. Lihatsu shi. Alrededor. Mawari. Alrededor. Mawari. Fuerte. Cuyo y. Fuerte. Cuyo y. Detrás. Ushiro ni. Detrás. Ushiro ni. Detrás. Ushiro ni. Detrás. Ushiro ni. Correcto. Mini. Correcto. Mini. Correcto. Mini. Correcto. Mini. Delgado. Ushui desu. Delgado. Ushui desu. Delgado. Ushui desu. Delgado. Ushui desu. Ambriento. 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 Onaka ga siita. Ambriento. Onaka ga siita. Onaka ga siita. Ambriento. Onaka ga siita. Ambriento. Fumar 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 Solo Solo Tada Solo Tada Solo Tada Tada Agujero Ana Agujero Ana Agujero Ana Bloquear Lock Bloquear Lock Bloquear Lock Bloquear Lock Enfermos Bioqui Enfermos Bioqui Enfermos Bioqui Enfermos Bioqui Detrás Ushiro Ushiro Ni Detrás Ushiro Ni Correcto Mini Correcto Mini Delgado Ushui Ushui Desu Delgado Ushui Desu Ambriento Onaka Ga Suita Ambriento Onaka Ga Suita Barato Yasui Desu Barato Yasui Desu Fumar Kemuri Kemuri Fumar Kemuri Solo Solo Tada Solo Tada Tada Agujero Ana Agujero Ana Agujero Enfermos Bioqui Enfermos Bioqui Genial Suvarashi Desu Genial Suvarashi Genial Suvarashi desu Genial Suvarashi desu Juntosh Novela Novela Antes de Ausente Redondo Enque Enque Victoria Víctor Fortuna Fortuna Step Paso Step Paso Step Paso Puntuación Squat Puntuación Squat Puntuación Squat Puntuación Squat Genial Subarashī desu Genial Subarashī desu Juntos Išho ni Juntos Išho ni Novela Shoušitsu Novela Shoušitsu Antes de Mae Antes de Mae Ausente Fuzai Ausente Fuzai Redondo Enque Redondo Enque Victoria Shouri Victoria Shouri Fortuna Unse Fortuna Unse Paso Step Paso Step Puntuación Square Puntuación Square Pareja Couple Pareja Couple Pareja Couple Pareja Couple Humano Ninguén Humano Ninguén Humano Ninguén Humano Ninguén Oficial Yakuinn Oficial Yakuinn Oficial Yakuinn Oficial Yakuinn Mariposa Butterfly mariposa torre torre casar 結婚する casar 結婚する casar 結婚する casar 結婚する 不 mengaba 结婚する 結婚する 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 結婚して Ni対して Encontra Ni対して Encontra Ni対して Encontra Ni対して Puente Bridge Puente Bridge Puente Bridge Puente BRIDGE KERIDO 災害の人 KERIDO 災害の人 KERIDO 災害の人 KERIDO 災害の人 VIVA 生きている VIVA 生きている VIVA 生きている VIVA 生きている PAREHA CUPLE PAREHA CUPLE HUMANO NINGEN HUMANO NINGEN OFFICIAL OFICIAL OFFICIAL 役員 MARI POSA BATAFRI MARI POSA BATAFRI TORRE TOWER 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 KASAR KECKON SURU KASAR KECKON SURU ENCONTRA ENCONTRA NINGTAYSITE ENCONTRA NINGTAYSITE PUENTE BRIDGE PUENTE BRIDGE KERIDO 災害の人 KERIDO 災害の人 VIVA 生きている VIVA 生きている VIAGE 旅行 VIAGE 旅行 VIAGE 旅行 VIAGE 旅行 VIAGE VIAGE JOSE SALVAGE JOSE SALVAGE JOSE SALVAGE JOSE gizante endo gizante endo gizante endo guizante endo secreto hemituno secreto h remixuno secreto h remixuno Secreto Hímiz no Claro Clear Claro Clear 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 Claro Clear Cazar Hant Cazar Hant Cazar Hant Cazar Hant Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Orgullo Hocori Orgullo Hocori Orgullo Hocori Orgullo Hocori Bomba Bacudan Bomba Bacudan Bomba Bacudan Bomba Bacudan Alegría Alegria Yorokubi Alegría Yorokubi Alegría Yorokubi Alegría Yorokubi Yasei Guisante Guisante Endo Guisante Endo Secreto Hímiz No Secreto Hímiz No Claro Clear 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 Cazar Hanto Hanto Cazar Hanto Hanto Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Orgullo Hocori 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 Bomba Bacudan Bomba Bacudan Alegría Yorokobi Alegría Yorokobi Jefe Boss Jefe Boss Jefe Boss Jefe Boss Mensaje Message Mensaje Message 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 Golpear Golpear Hito Golpear Golpear Hito Golpear Golpear Hito Sangre 漂亮 Jefe Sangre � Sangre Jefe 풍 Sangre sangre acuñar gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym enorme kodai enorme kodai enorme kodai enorme kodai ladrar juhi ladrar juhi ladrar juhi ladrar juhi prisión kémusho prisión kémusho prisión kémusho prisión kémusho escenario stage 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 escenario stage stage escenario stage jefe bosu bosu jefe bosu mensaje 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 juhi juhi tale juhi kémusho jefe juhi 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 Jim. Enorme. Kodai. Enorme. Kodai. Ladrar. Juhi. Ladrar. Juhi. Prisión. Kémusho. Prisión. Kémusho. Escenario. Stage. Escenario. Stage. Votar. Tohiyo. Votar. Tohiyo. Votar. Tohiyo. Votar. Tohiyo. Costa. Kaigan. Costa. Kaigan. Costa. Kaigan. Costa. Kaigan. Musculo. Suji. Musculo. Suji. Musculo. Suji. Musculo. Suji. Programmar. Skäjul. Programmar. Skäjul. Programmar. Skäjul. Programmar. Schäjul. Fresco Sin sağa He lo'e 勇者 guardia guardia 記憶 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 varje 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 Shiken, examen, shiken, examen, shiken, fábrica, cojo, fábrica, cojo, fábrica, cojo, fábrica, cojo, hembra, jose, hembra, jose, hembra, jose, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, go meta, taco, cometa, taco, cometa, taco, cometa, taco, hueso, jone, hueso, jone, hueso, jone, hueso, jone, efectivo,現金, 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 cuenco, bóru, cuenco, bóru, cuenco, bóru, temor, osore, temor, osore, bosque, sinlin, bosque, sinlin, examen, shiken, examen, shiken, fábrica, cojo, fábrica, cojo, hembra, jose, hembra, jose, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, cometa, taco, cometa, taco, cometa, taco, 現金, guenco, bóru, cuenco, bóru, puenco, bóru, piel, ja da piel tortuga ¡Tortuga! ¡Valiente! Horror 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 Enorme Horror Enorme Háero nave Kókúúki Háero nave Kókúúki Háero nave Kókúúki Háiro nave Kókúúki cura 直す cura 直す cura 直す cura 直す tiburon Same tiburon Same tiburon same tiburon Xamé Excursión Xua-a Excursión Xua-a Excursión Excursión Xua-a Plata Ging Plata Ging Plata Ging Plata Ging Idioma Kengo Idioma Kengo Idioma Kengo Idioma Kengo Piel Hada Piel Hada Tortuga Kame Tortuga Kame Valiente Yucana Valiente Yucana Horar Ignor Horar Ignor Aironave Koukouki Koukouki Kura Naosu Kura Naosu Tiburon Same Tiburon Same Excursión Zha-a ograp Zha-a Isma quantitative Atao Ing Excusión Tesa-a Yucana Tag Arred Duyanie Fuha-a Esma Excusión